Bueno y primeramente Dios, yo tendré muy pronto en mis brazos a mi amado Matías y por eso me puse a investigar mucho más sobre cómo protegerlo y mantenerlo saludable en esas primeras semanas de vida. Así que les preparé algo y quiero que vean sobre todo cómo hacerlo en esta época de coronavirus porque realmente hay muchas cosas que podemos hacer antes de recibir las visitas de familiares y amigos. En los primeros días de vida, los recién nacidos son más vulnerables y es cuando más precauciones debemos tomar con ellos. Las primeras seis a ocho semanas el sistema inmunológico está susceptible a infecciones virales o bacteriales porque no está suficientemente desarrollado. En general, COVID o no COVID. Obviamente nuestros familiares y amigos quieren conocer al nuevo integrante de la familia. Por lo que se tiene que ser selectivo con las visitas. Y siempre digo si es la abuela, el abuelo, la tía, el tío, que les va a ayudar a mamá o a papá a hacer algo en casa. Las visitas sociales mínimo o ninguna. Si las visitas son inevitables, los expertos recomiendan extremar precauciones en casa, no solo para mantener sano al bebé, sino también a sus papás. Así que pregúntele si asegúrese de que esa persona no haya tenido contacto con alguien enfermo o que haya dado positivo al COVID-19 en las últimas cuatro semanas. Que no haya viajado fuera del estado en las últimas dos semanas y que no tenga síntomas de ningún tipo, ya sea niño o adulto. Ahora con la pandemia debe utilizar las máscaras que le van a proteger al bebé y siempre antes o después de estar con mamá o con bebé se tienen que lavar las manos muy bien. Y obvio no tener ningún tipo de síntoma respiratorio o gastrointestinal. Y escuche, estos son algunos de los síntomas a los que debemos estar alerta con nuestro bebé. 100.4 o más es una fiebre y ese puede ser el primer síntoma de COVID-19 o de cualquier otro virus o bacteria. Si el bebé tiene problemas respiratorios, congestión nasal, dificultad en alimentarse, dificultad en respirar con mucho movimiento de sus pechitos y de manera acelerada. En cualquiera de estos casos, debemos consultarlo de inmediato con el pediatra. Muchas cosas que seguir aprendiendo y por supuesto que las medidas de sanidad serán nuestra mejor arma para mantener protegido a nuestro bebé. Y recuerde que es válido hacerle preguntas a quienes vayan a visitarlos y pedirles que usen un cubrebocas.